Oigan, aunque por un lado el novio... Vamos a darle vuelta la información y vamos a temas mucho más ligeros que no implican niños ni menores de edad de por medio. Ay, qué bueno. Aunque por un lado el novio de Cintia Clisbo, Beto, el rey grupero, está tan enamorado de la actriz que podría enfrentarse a uno de sus más grandes miedos. Por el otro, se dice que ya le echó ojo a otra robia tiktokera, ¿será? Es otro niño el rey grupero. Cintia Clisbo tuvo que viajar a Perú por cuestiones de trabajo, motivo por el cual su novio Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como rey grupero, confesó ante los medios de comunicación que no ha sido fácil vivir la ausencia de la actriz. La casa sin ella se siente muy cañón, pues ya y yo estábamos viviendo juntos y me lancé un rato con mi hermana a su casa, porque la neta, despertarme sin ella no está padre, no está padre y la extraño muchísimo y quiero ya irme para allá. Así que el influencer planea sacar su pasaporte y enfrentar uno de sus más grandes temores, todo por amor. Me dan mucho miedo los aviones, es algo por lo que también me he frenado en mi carrera en algún momento porque me han invitado a varios lugares, pero le tengo pánico a los aviones, es un pánico indescriptible, está el miedo. Los aviones me dan pánico, tengo que romper ese miedo de treparme un avión y alcanzarla, ¿no? Aunque está muy enamorado, opinó si el reciente encuentro que tuvo con Erika Buenfil, en el que muy a la dama y el vagabundo disfrutan de una pasta, podría ocasionarle problemas con Clipbo. No, para nada, ¿no? Ayer fuimos a un restaurante, nos invitaron a ir a comer y a hacer unos TikToks y tuve el placer de conocer a Erika, tuve el placer de conocer a Nicolás y no, fue algo fantástico porque yo no sabía que Nico era fan de las bromas, me quedé con él platicando un buen rato, estuvimos con Erika y pues estuvo muy divertido. Y es que casi termina en beso. Sí, 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 pero como no tenemos zapabocas, no, fíjate que con Cintia pues tenemos esa confianza y esa libertad y además somos personas que los dos hemos vivido fuerte, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos va a espantar, no? El youtuber puntualizó sin ningún pudor que aún en la distancia la comunicación con su novia es bastante amorosa. Nos echamos nuestra buena llamadita en la mañana, como siempre, y ahora sí que me despierto con ella, aunque sea con celular, y también en la noche, pues, este... No, pues ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? Un masaje de acá, ¿no? Un automasaje. Está muy chistoso este cuate. El rey grupero. Y obviamente fue un TikTok con Erika Buenfil que en el momento es la escena de la dama y el vagabundo cuando toman el espagueti y se dan un besito, y se dan a dar el besito y mi querida güerita Erika Buenfil dice, no, pues, me va a golpear la Clitbo. No, yo tampoco me quiero golpear con la Clitbo, ¿eh? Oye, pero hay una actriz, una estrella internacional que está, que se la lleva el demonio, porque el rey grupero y el siguiente Clitbo andan... ¿Qué? Es más a la discurso. Yo no estoy en condiciones el día de hoy de decírselo, quizá la próxima semana pueda decírselos, porque es una... La conocimos perfectamente bien. Todos. Es una estrella y está que se la lleva el demonio. ¿De celos, Gus? ¿O de qué? ¿O de qué? ¿De celos? Por celos, no, por celos, ¿no? ¿Pero anduvo con él o...? ¡Celos! Ay, no, pero ¿en qué mundo estamos viviendo que el rey grupero ya es la manzana, la discurria? Yo, a ver, no sé, nunca me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gustó, no me ha gustado, ni me gustará, ni lo conozco, pues. Pero hay una estrella que incluso amenaza con demanda a ellos. ¿Demanda porque tienen una relación? Bueno, una demanda... ¿Habrá ser visto? No, no, no es el momento, no se los puedo decir, no se los puedo decir, no es el momento, pero próximas semanas espero poder estar en condiciones de soltar esta información. ¿Sabes cuál es el gran éxito, el único que yo le he visto al rey grupero? Andar con Cintia Clipo, perdón. Pero él tiene su carrera... Bueno, tiene su carrera... No lo conozco, no lo conozco, Es más de gente de plataforma, sí. Es gente de plataforma. No, y lo ha hecho bien. No lo conozco, pero cuate de hablar con él así por teléfono, y eso me cae bien. Muy divertido, pero... Ay, sí.